Música ¿Pues hay que hablar Marcelo? Me llamo Marcelo, soy uruguayo no soy pedagogo pero todos somos maestros todos somos educadores porque es el más viejo de los oficios yo le agradezco el haber dicho de modo sencillo problemas muy complejos ayer quedé sorprendido por la expresión infantilización de la infancia infantilización de la infancia yo escuché en esa frase ¿se entiende? escuché en la frase infantilización de la infancia es que en la asimetría que hay entre un adulto y un niño que es una relación asimétrica que es en su asimetría una relación de poder se puede pensar que siempre pensamos que el adulto sabe y que el niño es tonto me parece que todo su desarrollo es revertir esa esa relación y cooperativizar el vínculo entre adulto y niño de una manera menos son formas ocultas de esclavitud son formas ocultas de cuando yo era niño mi papá que era muy buena persona me decía cuando los adultos hablan los niños se callan eso es propio de una época seguro que en Brasil era igual que en Uruguay hoy algo cambia pero ¿cambia el fondo o cambia el ropaje? ¿o cambia la apariencia? yo tengo un nieto cuatro años hacerlo callar da mucho trabajo y uno también tiene derecho a que no hable solo el niño este ahora mi pregunta para no hablar largo dirigir es ¿cómo hace la institución escolar para crear un espejo para mirarse a sí mismo como colectivo enseñante y poder ver que entre los aciertos y los errores de una relación democrática hay problemas hay grises y hay errores yo trabajé una década como psicoanalista como asesor de violencia escolar de violencia liceal a la raíz donde llegábamos que era que los actos de violencia escolar siempre iban hacia como formas de protesta de la violencia contra profesores que ellos no tenían otro modo de expresar que el acto de rebelión antisocial que el acto de rebelión este sería muy largo contarlo pero no era el hecho aislado de la transgresión sociopática de conductas sino como un acto de rebelión un acto un mini acto revolucionario de los jóvenes contra el mundo adulto mi pregunta es cómo crear instancias para que esto que usted dice tan claro sea patrimonio colectivo de su gremio de su de su populación porque hay muchos vencer la entropía del del discurso conservador de la simetría o descubrir cuál es la especificidad de la simetría entre el adulto y el niño en el siglo 21 hay dificultades de aprendizaje todos tenemos yo que me gusta mucho la música y que se desafino cuando uno tiene dificultades para aprender la secuela de dolor la secuela de resentimiento que queda en la autoexclusión por el fracaso yo cada vez que veo disfrutar cantando a mis amigos me muero de envidia me imagino los niños que pasan mal esa prueba también guardan un rencor y un resentimiento y dar un espacio de catarsis a ese rencor puede ahorrar mucho acto delictivo responde o fax o fax o fax o fax o fax o globo ra-rax o fax la-rax fax la-rax 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 buenos días Hola, soy Maren Ulrichsen de Viñar, le pertenezco a él. Bueno, muy interesante tu exposición y creo que es a pensar muy profundamente lo que pasa en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas. Yo tuve la oportunidad de trabajar evaluando escuelas de contexto crítico desde mi cargo de la universidad, de ir con los estudiantes a hacer un estudio de una escuela, de un lugar de pobreza a la salida de Montevideo. Ese es un tema, era muy difícil, pero más adelante nuestro presidente anterior, que se postula hoy Tabaré Vázquez, introdujo el plan Seibal, que es One Laptop Per Child, una computadora para cada niño, computadora que además es una pequeña computadora que tiene un techo, que no pueden ir a todo, no pueden ir a porno, nada, tiene un techo que está en el laboratorio de tecnología uruguaya, donde esa pequeña computadora tiene marcada, marcada fuego, no sale, la cédula de identidad del niño y el nombre, es decir, es personalizada para cada escolar. Esto, bueno, fue una revolución en un sentido de que los niños de la pobreza, de que yo trabajé en esas escuelas marginales de Montevideo, tuvieran acceso a usar una computadora que tenía desde juegos, hasta que desde luego ellos en el recreo estaban todos con su computadora jugando, hasta trabajar con las maestras y ahí dependía mucho de la maestra qué posibilidad tenía ella también de, digamos, de inventar cosas nuevas con la computadora, que es una computadora, ya digo, para la escuela. Entonces, ahí, en esa escuela de contexto crítico que yo había antes evaluado, donde las madres tienen un hijo cada dos años y entonces ya el que viene un quinto niño y ya hay cuatro por arriba que están acá semiabandonados, van a la escuela, comen, no comen, en fin. Estas escuelas tenían almuerzo en la escuela, pero en la introducción, yo la comparación de la evaluación entre estas escuelas sin la pequeña computadora y con esto hubo un cambio. Obvio que las diferencias existían siempre, los niños de la pobreza, pero la posibilidad de hacer algo dependiendo mucho de la maestra con la computadora. Por ejemplo, hubo un concurso de teatro para los estudiantes de todas las escuelas en Montevideo. En esa zona del cerro hay un teatro y yo vi preparar a una maestra de las mejores, entonces, se había muerto Benedetti y ella organizó un café-teatro homenaje a Benedetti. Todo lo que ellos conocieron fue a través de la computadora, lo que pudieron saber de Benedetti. Es decir, que eso fue el uso de esta pequeña computadora. ¿Cómo? Ah, Benedetti, un poeta que había muerto hace poco. Entonces, ella con esto, incluso, ella estuvo enferma en cama 15 días, trabajó con sus niños a través de la computadora, desde que estaba enferma. Y luego vi la organización donde ellos hacían un café-teatro, preparaban su discurso de homenaje a Benedetti, todos con su túnica blanca, muy raída porque es el sector de pobreza, trabajaban los varones, se habían pintado bigotitos, las niñas servían un café e iban intercambiando lo que, digamos, siguiendo los poemas de Benedetti y haciendo alusión. Se presentaron a un teatro, ganaron para ir al teatro Solís, el teatro Solís en el centro, teatro antiguo, y ganaron el premio. Entonces, todo el barrio, perdón, todo el barrio, toda la zona de escuelas públicas hizo un festejo porque esta escuela había podido llegar al teatro más antiguo e importante de Montevideo y ganaron un premio. Digo, creo que esto lo posibilitó este instrumento que justamente hay una cantidad de cosas que le dan a los niños con su computadora un estatus de no pobres. En fin, hay muchas cosas que han pasado después y quería dar este ejemplo para justamente, es una medida democratizadora. En las escuelas de contexto de buen nivel, casi todos los niños tenían ya computador en su casa, pero no una red así como esta, y esta posibilidad. Bueno. Muchas gracias. Muy linda. Más dos personas. María Teresa responde que estoy con miedo de atrasar demasiado. Y brevemente. Hola. Mi nombre es Álvaro Díaz. Yo soy amigo de Marcelo Viñar, no sé si amigo o hijo postizo. Y tengo dos o tres cosas que me gustaría decir. Es decir, repitiendo algunos mojones fundamentales de lo que dijo. Las dificultades del aprendizaje son propios de la naturaleza humana. Me pareció formidable. No es posible educar sin una relación de afecto. Todos lo sabemos, pero no se hace. Lo diferente tiene poder transformador. Te felicito. Realmente me parece formidable. Estamos hablando con Marcelo acá, que faltó, a mi modo de ver, una cosita. Hay una educadora argentina que se llama Noemí Alidier, que habla de eso, de los baluartes narcisistas de la sociedad contemporánea. Y es difícil luchar con ellos en la educación. Creo que el narcisismo contemporáneo es un problema serio. Capaz que tú tienes ya algo más al respecto para sumarnos. Te agradezco muchísimo. Creo que a María Teresa puede responder a estas cuestiones. Después vamos hacer el coffee break y volvemos a otra sesión. Marcelo, yo siempre creo que como no es una pregunta para ser respondida. Es una pregunta para nos llevarnos como objeto de reflexión. Pero yo fico pensando en las experiencias que conseguimos ir elaborando. Entonces, en este momento, una escuela de una periferia urbana, de una ciudad periferia, me convidó para hacer un trabajo de pesquisa con la escuela. Y es la primera vez en mi vida que tengo la posibilidad de construir un proyecto de pesquisa con la escuela. Porque, en general, yo tengo un proyecto de pesquisa, y la escuela tiene interés, pero el proyecto ya tiene una adaptación u otra. En este caso, construimos el proyecto juntos. Y fue aprovado por el CNPq. Entonces, fue escrito por un grupo de profesores. Entonces, tuvimos una reunión con un pequeño grupo, escribíamos, íbamos para el colectivo de la escuela, revíamos, refazíamos, voltábamos. Ficamos unos cuatro meses escribiendo coletivamente el proyecto. Y la cuestión que ellos están queriendo enfrentar, y que ellos me peden es ayudar en la construcción de un proceso de autoavaliacción institucional, es que ellos conseguen... Es una escuela pequeña, que trabaja con niños de cuatro a 11 años, apenas, que ellos conseguimos avancar mucho en la democratización de la gestión de la escuela. Los consejos de paz efectivamente funcionan, la articulación con las crianças es muy grande, pero ellos aún mantienen un índice de alrededor de 20% de las personas que no se alfabetizan. Entonces, ellos están queriendo pensar la escuela. Y nuestra propuesta es hacer un proceso de autoavaliacción en que participen los profesores, los funcionarios, a las familias y a las crianças. Entonces, como es que las crianças también van participar de este proceso de autoavaliacción de la escuela, y no de autoavaliacción de si me comporté, si no me comporté. Entonces, como yo creo que es lo que va nos movimentando en el sentido de pensar. Porque la sala de aula es el lugar de hacer. Nosotros tenemos que llegar a cada día y hacer. Algunas cosas acertamos, erramos mucho, pero tenemos que hacer. Entonces, creo que este como es lo que nos moviliza. Y solo para dar un ejemplo del grau de relación que esta escuela constituye, año pasado... fue año pasado. En el pasado hubo una gran greve de profesores en el río de janeiro. Y quedaron mucho tiempo en greve, muchas manifestaciones de rua. Y la policía, la policía, todo el mundo vio, como en São Paulo, la policía fue muy violenta. Y hubiera una manifestación, la escuela iría, como siempre, partilhado con la comunidad, encheron no sé cuántos ônibus y fueron para el local de la manifestación. Chegando allá, había mucha policía, muy armados, entonces, la escuela recuó con las niñas, no van a volver para el ônibus, y las niñas no quisieron entrar en el ônibus. Yo estoy muy emocionada, porque las niñas se recusaron a entrar en el ônibus y dijeron, no, vamos a quedar aquí también. Ellos no van a nos batir, porque somos niños. Y ahí, una niña de 9 años, 9 años, para en frente al policía y dice a él, cuando usted era criança, en su escuela tenía todo lo que usted necesitaba para aprender, porque en la miña no tiene. ¿Verdad que estoy de chino? No puedo hacer educación física de chino, pero no tengo ténis. Y dice que el policía fue abajo la cabeza, abajo la cabeza, abajo la cabeza. Entonces, yo creo que eso muestra un trabajo, desde mi punto de vista, súper bien hecho, pero aún tenemos cosas por hacer. Y ahí, así, la tecnología nos ayuda, nos ayuda, nos ayuda, son meios, son recursos, cuando el profesor puede se apropiar de la tecnología, como elemento de su trabajo, es fantástico, toda, desde la caneta, el lápis, la lucha, la lucha antigua, no esta ahora, son tecnologías que cuando el profesor, la profesora puede se apropiar de ellas, claro, nos ayudan a trabajar mejor. Me parece que el gran riesgo es que con mucha frecuencia estamos siendo, de cierta forma, apropiados por la tecnología. Y los computadores, muchas veces, vienen ya con el tipo de ejercicio que la profesora tiene que ofrecer, que tiene que propor. Y acaban, muchas veces, se tornando un objeto que amplifica el control sobre los profesores. Porque hay una central que puede controlar si aquel ejercicio fue hecho o que no fue hecho en aquel día, en aquel día, en aquel horario. Entonces, la tecnología es fundamental, nosotros seres humanos, vamos, digamos, vivimos con la tecnología, necesitamos de ella, por eso producimos, pero siempre, ese cuidado que usted trae, como es que me apropio, y entonces hago con la tecnología, con los mis estudiantes, uso eso como medio para ampliar la amplión del conocimiento. Porque me asustan, por ejemplo, que hoy las bibliotecas estejas postas, ni sé en qué planos, porque el Google nos responde a todo. Ahora, el Google responde al que responde. Y por qué no vamos más también, no estoy queriendo, pero por qué las bibliotecas están, muchas veces, abandonadas? también, también, la hay conocimiento, también, la hay formación, también, la hay procesos específicos de busca, y muchas veces, yo veo con mis alumnos en la Facultad de Pedagogía, como no vamos construyendo, desde criança, procesos cualitativos y más intensos, de busca, de apropriación de información, y de trabajo con la información, para que ella pueda se transformar en conocimiento, o trabajo, a veces, es muy superficial, voy a poner lo que quiero, encuentro, y copio, y voy dando, no voy incorporando como ejemplo que usted trae, que ellos se apropian, que ellos producen en esta relación. Y ahí me perdi. La cuestión, Álvaro, que usted... Ah, sí. No sé, de nuevo, no sé. A escuela, felizmente, no está a margen de la dinámica social. Y estamos cada vez más en esta sociedad en que el sujeto tiene que se proyectar como un sujeto de suceso el tiempo todo. Las redes sociales son mucho este espacio. No sé, nadie tiene un día que no sea bueno. Todos los días son lindos, son maravillosos, son... las fotos. Entonces, yo creo que tenemos una experiencia sobre la cual, del lugar, de educadores, nosotros necesitamos pensar más... Después, yo hasta voy a pegar esta referencia que usted hizo. Nosotros necesitamos hasta pensar más como es que nosotros estamos incorporando esta dinámica en el proceso escolar. Recentemente, yo estaba asistiendo una conferencia de un colega que trabaja con currículo, Carlos Eduardo Ferrazo, y él estaba diciendo eso, como es que ahora a escuela también, el tiempo todo, tiene que tener fiesta, feira, exposición, producir fotografía, producir filme, colocar en la red, y que eso muchas veces va serviendo como un elemento que distancia mucho más los sujetos de lo que aproxima, que distancia de ese tiempo de reflexión, de esa lentidad que es necesaria para que el conocimiento vaya se produciendo. Nosotros tenemos un geógrafo, tenemos a su obra, Milton Santos, que va a hablar de la importancia del tiempo lento. A escuela demanda un tiempo lento, un tiempo de aproximación, de negación, de apropriación, de transformación. Entonces, yo creo que esa es una cuestión mucho más, para nos alertar como es que estamos de cierta forma siendo incorporados en esa lógica, tal vez queriendo hacer una aproximación con la experiencia cotidiana de nuestros estudiantes, tal vez estejamos caiendo en una armadilha que va nos dificultando de pensar un poco más sobre lo que esas experiencias están produciendo. Este es nuestro gran problema. Nosotros no tenemos más tiempo. Fue muy bueno, queremos más de María Teresa. Gracias.